Música Capitán con Nahuel Kader, Pablo Bustamante, Jorge Snick, Darío Peralta Ahí está Gabriel Lufadini, Pablo Farías, Tóforo y Maximiliano Velasco Ahí está el tricolor de General Cabrera Encabezado por el número 6, por el defensor y capitán de este equipo Ya está el Ateneos en el círculo central Para el salud, para el play, en cualquier momento arranca Atacar hacia la cancha de Tenis, ya está en marcha el partido Ahí salen hacia la posición de Darío Peralta Peralta para Jorge Snick, Jorge Snick, que toca nuevamente para Peralta Sale con un pelotazo largo hacia la posición donde va corriendo el número 7 Tóforo, la tiene Tóforo, se mete en el área ¡Ah! La pelota que se mata Justo ahí estaba Velasco para sacar un derechazo Viene el arquero Valentín Aguilar para sacar la pelota por un costado Fufarini para Federico 2 Se viene tocando Acción Juvenil, que cambia bien de frente Federico 2 Para que aparezca Darío, el coche delante por el sector derecho Se viene Acción Juvenil, se viene Pablo Farías Farías se mete el área, va a tirar del centro La saca justo en el fondo El equipo de Ateneos, vecino de General Cabrera Nuevamente la tiene el equipo de Ateneos Pelotazo largo para que se meta por el andar de nivel izquierdo Se viene el número 7, Agustín Bocio Bocio que va haciendo retroceder la pelota hacia atrás Cae el hombre de Ateneos Pero el árbitro del partido le cobra Que se tiró y le saca la tarjeta amarilla Muy bien, entonces ahí estamos En el partido, ahí la tiene la gente de Ateneos Va al remate, va a venir Avalo, la toca muy bien para que venga Bocio El remate de Manuel Bocio Se va al lado del par de izquierdo Del arco defendido por Pablo Bustamante Domina el balón y abre para que se venga Ahora, cuando quería, en ese sector Estaba Tófolo, pero no llegaba Lo he nombrado poco, Tófolo no ha entrado mucho en juego Pelota larga para que se venga el Ateneos Y el cierra muy bien el corcho Peralta Ganando en la cuerda para acá, para Fenoglio No puede penetrar a la acción Juanín, no puede meter un pase incisivo Que pueda abrir a esta defensa del Ateneos La toca nuevamente Bufarini, abre la pelota Para que se venga, ahí la tiene el tomado La pelota que pasa al lado La alcanza a sacar Barbeta Cuando venía para que se viniera Melasco La alcanzó a cucharear Melasco ante la salida del arquero Valentín Aguilar La alcanzó a sacar en la línea prácticamente El número 3, Maiko Barbeta Recién a los 26 Fue la situación más importante para esta elección Juanín Después de un pelotazo largo Para que llegara el Maximiliano Velasco Este que la cuchareó ante la salida del Aguilar Y bueno, en definitiva No tuvo tanta fuerza, tanta potencia el remate Por eso Maiko Barbeta pudo controlar la pelota Antes que ingresara Ya viene nuevamente la Ateneos La tiene Ulises Luciano Ulises Luciano que abre para que se venga El número 7, gol Gol Agustín Ábalos Gol Gol El Ateneos Una pelota que la manejó bien Fraile Por el sector de medio Abrió para la entrada de Agustín Ábalos Remató la pelota que pega en la cabeza de Nicolás Fenoglio Vence a su propio arquero Y en 31-40 De esta primera etapa Pasa a ganar el Ateneos aquí en Generaldeza Agustín Ábalos Pone Ateneos 1 Acción juvenil de Generaldeza 0 El número 7 del equipo Tricolor Hizo el convirtió en gol Rápidamente la gente de Ateneos Que se había volcado totalmente el ataque Jorge Sli va cambiando de frente Para que se venga Bufarini Bufarini que choca con la pelota La tiene Flores Flores y Bufarini Están en el mismo sector en este momento Pelota que la daría ¡Velasco! El arquero Aguilar La alcanza a tocar Pero estaba adelantado ¡Velasco! Cuando se metía en el área chica En el punto del penal Tocaba la pelota Y ahí dice el asistente número 2 Que estaba en posición adelantada ¡Maximiliano Velasco! Ahí el árbitro del partido Cobra la finalización de la primera mitad Entonces se va a jugar 40-40 No teníamos la confirmación De cuántos minutos iba a jugar este partido Pero en definitiva A los 40 minutos 50 segundos Finalizó la primera etapa En la primera mitad Había entrado Carpinero Por Matías Fraile Ya vamos a estar confirmando Quienes son los hombres que se fueron En el equipo tricolor de General Cabrera Ahí ya se mueve la pelota Aquí en el estadio Auri Negro Pelota que viene hacia Aymar Aymar que ingresó En estos segundos 45 minutos Por el número 7 Por el Maximiliano Toffolo Entonces la primera variante En el equipo de Jorge Grassi Pelota dividida Va atacando a acción Juanil Pelota al arco El remate Desde el sector izquierdo Por parte de Flores La pelota que se va Arriba del travesaño Hay salida del arco Para el equipo De tricolor de General Cabrera Pelota que le toca Ahora Para el jugador número 9 Maximiliano Velasco La saca bien en el fondo El equipo tricolor de General Cabrera Pelota dividida Ahí le queda Nuevamente para Droco Droco que era para Ulises Lucian Pero le cometía infracción El corcho Darío Peralta Contra el hombre De Ateneos Hay una amarilla en el aire Era en definitiva El Nahuel Caller Que cometía la infracción Sobre Rodríguez Y Manuel Bocio Con el número 11 Se viene el centro de Bocio Pelota al aire Cuando venía la pelota La quería arriba Tomar Pablo Gustavante Había una posición adelantada Por parte del equipo De General Cabrera La va sacando Federico 2 Federico 2 A la mitad de la cancha Va junto Cuando llegaba Ahí El jugador de acción Juanil Se viene nuevamente La ateneo El remate arriba Del travesaño Dice que la tocó El arquero Cuando venía el remate Por parte De Rodríguez El balón que se va Arriba del travesaño La tocó El arquero Pablo Gustavante 100 segundos 45 minutos Hacia la cancha de tenis En el caso contrario Hacia General Cabrera Lo hace acción Juanil Va a venir el tiro libre Por parte Del tricolor De General Cabrera Dos hombres Ahí para Esa pelota Tanto Está parado Frente del balón Escarpinello Va a venir Centro Pelota Al arco Bien Ahí Pablo Gustavante Volando La saca Sobre el travesaño Ahí tiro de esquina Favorece Al ateneo vecino Que sigue buscando Sigue Quiere la segunda conquista De la noche Dos hombres Para una pelota Tanto Manuel Gocio Van a buscar esa pelota Como así también Rodríguez Pelota Que viene volada Viene al área Saca Jorge Snig En el área Chica Ahí cuando Hay un encontronazo De piernas A ver que Observó Uno El Leymann El segundo asistente A ver que va a pasar A ver si lo llaman A ver que decisión Toma el árbitro Del partido Viene hacia El sector medio Ahí habla En su mira El partido A ver quien es El que se va expulsado Tarjeta roja Para un hombre De ateneos Me parece que era Gastón González Ahí vamos a estar Observando Que pasó Pero lo cierto Es que ateneos Se queda con un hombre Menos Se va expulsado El hombre El defensor Que chocara Con Nicolás Fenoglio Que recibiera Un pisotón Y en definitiva Ahí entonces Se va expulsado El jugador del ateneos Que sigue protestando Contra el Leymann Contra el segundo asistente Hay uno de sus compañeros Que trata de calmarlo Está muy nervioso El jugador de ateneos Y tocó otra vez Para Kaller Kaller que va Abriendo la cancha O no A ver que hace Kaller Cruza la mitad La toca rápidamente Para Aymar Aymar se equivoca En esta La tiene Aymar Se viene Aymar 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 Ahí se metió el área Aymar va Quiere tirar El centro La pelota que va A pega En la parte posterior De la red En un costado De la red El centro Era el arco No En definitiva El remate El arco De un Aymar Que aprovechó Un error Una pifia De un defensor Del equipo De Ateneo Se metió Por la derecha La toca a Flores Flores para Snit Snit que abre más Para Pablo Faria Faria para Federico Que se mete por la derecha Y quiere tirar El centro Pelota que le va Queda a Flores Flores La pelota que pasa Al lado del palo derecho Un remate cruzado De Flores Dentro del área grande Se salva Tenemos A milímetros Del palo derecho Pasos a pelota Pelota que viene Para Jorge Snit Jorge Snit Que va levantando La cabeza Le va tocando Para Aymar Aymar para Otra vez Para Jorge Snit La toca para atrás Para acá Del cabre Hacia la posición Del coach super alta El coach super alta Que hace una buena jugada Se viene por el andar A nivel derecho Va ganando la cuerda Al coach super alta Tiene el centro Pelota gollando Le quedó Ahí a Flores Gol 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 De acción juvenil El número 8 Mauricio Flores Una pelota que quedó Voyendo Dentro del área grande Sacó un remate Cruzado abajo Se metió al lado Del palo derecho Del arquero Y en 26 minutos 30 De esta complementaria Ahora empata Juvenil 1 a 1 Cuando la pierde No da ninguna pelota Muy perdida La tiene el coach super alta Que bien Que inteligencia Que tiene para jugar El coach super alta Hace un rodeo Entre tres hombres Bueno se le escapó Pero nuevamente Le alcanza A recuperar Le toca Que no lo que Cuando había una falta De Juan Marcelo Elmar Sobre el 17 Rodríguez Por eso ahí Ahí está diciendo Algo le está diciendo Juvenil entonces Nuevamente está con 11 En la cancha Y Ateneos Recordemos Por la expulsión De Franco Lingua Está con 10 hombres Mira Mira que la tira Para adelante Pero bien Ahí Flores Que la baja del pecho Se viene Flores Flores que hace La individual A ver si viene el segundo Cuando se venía el segundo Los pies De Valentín Aguilar Hace estéril Esa jugada Y hay tiro libre En el fondo Para el equipo De Ateneos Gastón González Va levantando la pelota Va ganando a media En Aguilcalde Pelota ahí Que cobró el árbitro Del partido Tiro libre Parado frente a la pelota El número 15 Y ya Galeano Va el jugador De Ateneos Cuando llegaba El remate Por parte De Milton Cordeiro El varón Que se va al lado Del palo derecho Hay salida del fondo Para acción Juanil Sobre el arco Defendido Por el número 1 Aguilar Todos al área Defendido Por el arquero De Ateneos Pelota al área Pelota que le queda ahí Rebote El arquero Después de una serie De rebotes Se queda con el balón El árbitro del partido Pide La redonda De aquí En la botica Brinegra En 41 minutos Se terminó la historia Empataron En el primer clásico Del año 2023